Tras una intensa semana de campus, el primer turno se despide. Y lo hace como mejor sabe hacerlo. Bailando, cantando... En definitiva, disfrutando de las últimas horas con nuestros monitores y compañeros. Los jugadores, acompañados de sus padres, disfrutaron de esta ceremonia de clausura donde algunos demostraron sus talentos y se entregaron los premios de los campeonatos como el King of the Rock de Red Bull, la Liga Mon, el 3x3... Pero después de todo, el primer turno cierra sus puertas hasta el año que viene y los jugadores se despiden de sus compañeros, monitores y de esta maravillosa semana en el Campus Baloncesto Unicaja Obre Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!